Si no creyera Si no creyera en la balanza Si no creyera en la razón del equilibrio Si no creyera en el delirio Si no creyera en la esperanza Si no creyera en lo que agencio Si no creyera en mi camino Si no creyera en mi sonido Si no creyera en mi silencio Y que cosa fuera Que cosa fuera la masa sin cantera Un amasijo hecho de cuerdas y tendones Un revoltijo de carne con madera Un instrumento sin mejores pretensiones De lucecitas montadas para escenas Que cosa fuera corazón Que cosa fuera Que cosa fuera la masa sin cantera Un testaferro del traidor de los aplausos Un servidor de pasado en copa nueva Un eternizador de dioses del ocaso Jubilo hervido con trapo y lentecuela Que cosa fuera corazón Que cosa fuera Que cosa fuera la masa sin cantera Si no creyera en lo más duro Si no creyera en el deseo Si no creyera en lo que creo Si no creyera en algo puro Si no creyera en cada herida Si no creyera en lo que rompe Si no creyera en lo que esconde Hacerse hermano de la vida Si no creyera en quien me escuche Si no creyera en lo que duele Si no creyera en lo que quede Si no creyera en lo que luché Que cosa fuera Que cosa fuera la masa sin cantera Un amasico hecho de cuerdas y tendones Un revoltijo de carne con madera Un instrumento sin mejores pretensiones De lucecitas montadas para escena Que cosa fuera corazón Que cosa fuera Que cosa fuera la masa sin cantera Y la gasto internacionalização Le deierung de la today Rebellion de los Rebellion de los Rebellion de los Rebellion ¡Gracias! 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 Bueno, mi abuelo se llamaba Leonor, uno de mis abuelos. Cuando yo lo conocí, todavía trabajaba en el ingenio Guzmán En el ingenio Concepción, en Guzmán, en Tucumán Y la profesión de él, el título que tenía en el ingenio Y se jubiló así como maestro de azúcar Y alcancé a verlo en su trabajo Era un trabajo bastante importante Porque era el hombre que decía cuándo estaba el azúcar para cortar Ya se podía cortar Es decir, era un trabajo que no había tenido un título universitario Pero era un hombre muy respetado en el ingenio Concepción Me siento identificado con la fuerza de Mercedes Sosa Por el hecho de que ha nacido de un origen humilde Y ha logrado uno de los grandes sueños de todo provinciano Que es el hecho de conquistar Buenos Aires y parte del mundo Mi papá, durante 23 noches seguidas Fue tratando de buscar trabajo ahí, en ese lugar Y le dieron un puesto tremendo que es en la Sabalera Que yo recuerdo que en ese tiempo hacía mucho calor Mi padre trabajaba en un lugar donde se alimenta la chimenea del ingenio Y es un lugar que nadie quiere trabajar Dice, ningún tucumano acepta casi ese trabajo Me gusta Mercedes Sosa porque canta la música nuestra La canción de Mercedes Sosa tiene mucha fuerza Justamente por el origen humilde que es Además, en sus canciones se expresa lo que nosotros sufrimos Dentro de sus sufrimientos Y yo recuerdo que en ese tiempo estaba, por ejemplo, para nosotros signado los días sábados Que era el día que mi papá cobraba Y comíamos fideos con manteca Porque era lo único que mi mamá podía cocinar cuando mi papá traía la plata los días sábados En los ranchos nací, me llaman el vendeño Algo un misto supo acunarme de changuito en mi sueño Algo un misto supo acunarme de changuito en mi sueño Algo un misto supo acunarme de changuito en mi sueño Y cuando canto, canto siento que ese duende Quichua se tira de mis venas Ya se grita al Vidalero el tan tristeza Yo soy canto, vidalero, en mi tierra santiagueña. Soy canto, vidalero, en mi tierra santiagueña, mi caja está enamorada del grito santiagueño. Mi caja está enamorada del grito santiagueño, cuando mera tal vez mezcle con la tierra flores que envaina de algarroba en alguna primavera. Flores que envaina de algarroba en alguna primavera. Cuando canto siempre, es el duende que yo me tiro de mis venas. A seguir, vidalero, en nuestra tristeza. Yo soy canto, vidalero, en mi tierra santiagueña. El nombre de Tucumán, el nombre de esta provincia, está sobre todo en lo más importante de lo que tiene cada ser humano. Los recuerdos de la infancia, los recuerdos malos y buenos, como son los recuerdos de la infancia de uno. Pero sobre todo, el recuerdo de la felicidad de mi padre. Tucumán está ligada a la parte más importante de la infancia mía. Mi papá, cuando se enteró de que Matu estaba de novio conmigo, lo levantó. Lo levantó, él me iba a tocar guitarra ahí en la puerta y todo. Lo agarró del saco, así, y lo levantó en anda y lo llevó como media cuadra, así, y lo tiró en la cuadra. Ahora era un plato verlo a Matu tan gordito, pateando hacia arriba. Y mi papá, tan enorme, tan fortachón, un tipo que, aparte de ser estibador, también en Ingenio y Concepción lo que había hecho es de recoger los troncos, le tiraban sobre los hombros. Es un trabajo, siempre hizo un trabajo muy fuerte y muy duro mi papá. Esta samba volví a cantarla en mi provincia, desde hace siete años que no cantaba. Anoche la canté, después de esa samba. Desde el norte de la iglesia, el alma, la alegre samba. Que gracias, Santiago. Al que baila los tucumán con el entusiasmo propio. Cada cual sigue su parejo, que no vengo de todo mí. Media vuelta y la compañera forma una rueda para seguir. Y el gaucho le hace un coré, y el zapateo comienza aquí. Sigue el gaucho con su coré, y el zapateo termina allí. Para las otras no, a la delante sí. Para la tucumana, tu pergalana, naranjo en rojo. Como lo que ya quieren, los primeros ya terminó. Será el otro, compadre. No nos vi gobieras, compadre, de aquellos baile que hacen allí. Tucumano y Tucumán, todos se afanan por divertir. Y a salir de esta mala vida, así se olvida que hay que sufrir. En Panamá con vino, encarra, una guitarra, bombo y violín. Y unas cuantas mozas quizás, a que la barra pueda seguir. Si que falten esos colés, viejos puenteros que hagan reír. Para las otras no, a la delante sí. Para las decimos, que brindan, se alojan de estar. ¡Eh! Para dejarle vial, vende casa, que canto aquí. El año 58 me vine a Mendoza. Diríamos que la carrera como Mercedes Sosa comienza en Mendoza. Yo venía de cantar zambas como la de Margarita Palacio, canciones de Antonio Tormo. Tuve que cantar una cosa totalmente distinta. Es decir, para mí era una revolución, realmente. La gente de Mendoza tiene para mí una tarea formativa en la parte cultural. Y también, por qué no, un poco política. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Y también, por qué no, un poco política. Yo soy, yo soy, yo soy... Yo soy... Soy agua, playa, cielo, casa blanca. Soy mar, atlántico, viento y América Soy un montón de cosas santas Mezclada con cosas humanas Como te explico Cosas mundanas Soy un niño con una teta, techo, mam Más miedo, cuco, grito, llanto, raza Después mezclaron las palabras O se escapaban las miradas Algo pasó No entendí nada Vamos, recibe, contame todo lo que a vos te está pasando Porque si no, cuando esta palma sola llora Hay que sacarlo todo afuera Como en la primavera Nadie quiere que adentro algo se muera Hablar mirándose a los ojos Saca lo que se puede afuera Para que adentro nazcan cosas nuevas Soy pan, soy paz, soy más, soy la que está acá No quiero más Dime, contame todo lo que a vos te está pasando Porque si no, cuando esta palma sola llora Hay que sacarlo todo afuera Hay que sacarlo todo afuera No sé, no sé, no sé, no sé si no, cuando esta palma sola llora Ojalá que no te pongas nada, sacalo todo afuera Como dice la negra, nadie quiere que adentro algo se pueda Ni loco, habla mirándose a los ojos, sacalo que se pueda afuera Para que adentro nazcan cosas nuevas, nuevas, nuevas Nueva, nuevame, nuevame Más o menos en agosto del año 58 Y yo vengo a Buenos Aires embarazada ya de Fabián Fuimos a vivir a una pensión en la calle Misiones 121 Ahí yo quedé todo ese tiempo que estaba embarazada Mientras trabajaba en dosme, en empaquetadora Que estaba en caballito en ese momento Tuve mi Fabián Mi hijo nació en la clínica Basterrica el 20 de diciembre del 58 Y tenía un grave problema Que tienen todas las madres en esta capital Muchas veces tan tremenda Que no te permiten en las pensiones Tener un hijo chico Es decir, pareciera que los niños ricos no molestan Y los niños pobres sí molestan Entonces me dijo la mujer Pues que cuando nazca su hijo Se tienen que ir de acá Y bueno, así fue Cuando nací Fabián Me tuve que ir con mi mamá a Tucumán Mi hijo tenía unos días Y me fui para Hasta que mi hijo sea grande Un Tucumán Mira rasgado Papitas chuecas María va Pisando apenas La arena ardiente María va Calcí en el monte De un sol de fuego María va Temo el bombero Palmar estero María va Quiso la siesta Ponerle un niño a su soledad De trigo y luna Y de su mano María va Puro el tabacal Su beso María va Y se bebe el sol Que huele a duende María va Andando el verano De sol y chicharra De sol y chicharra A flores del monte María Volía a tu pueblo Un tren Perezoso Resuello Y resuello A calle regada A calle regada Volía a tu pueblo A pura inocencia De niño Pueblero A calle regada A flores del monte María Volía a tu pueblo Puro el tabacal Puro el tabacal María María va María va María María va María va Zambita, para que canten los humildes de mis pagos, si hay que esperar la esperanza, más vale esperar cantando. Y nosotros esperábamos la esperanza de que nos escuchen, una esperanza bastante dura, bastante tremenda. Y ahora, esa esperanza para nosotros, por lo menos con Matu, la esperanza de que nos escuchen cantando, no llegó, por lo menos con él. El triunfo con el que era mi compañero no llegó, porque seis meses que nos separamos, después que nos separamos, el triunfo llegó a mi vida de una manera tan increíble como es toda mi vida. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 que ella decía era la verdad y había personas que le molestaban, que hicieran ver la realidad. Pienso que hay gente contra, contra todo, más contra el movimiento roqueo. Fue una mujer que siempre llevó a reflexionar y a pensar las cosas que ella está cantando y durante todo este tiempo se trataba de que no se piensa. Y directamente me prohibieron, sí, me prohibieron la actuación. Y la explicación después vino cuando me llevaron preso con 350 personas en La Plata. Este, ahí está. Canté cuando tenga la tierra y nos llevaron preso a todo. Hoy vengo después de 10 años de no poder verla. Porque me la sacaron, de donde debería haber estado siempre. Nunca, la nega no se tiene que ir más. Yo me voy, si se va la nega me voy. Fue bastante duro, le puedo asegurar que no fue muy agradable para nosotros y fue muy doloroso además. Es muy doloroso cuando la gente lleva a un artista, pero más doloroso todavía es cuando llevan al público. Porque el público no paga una entrada para entrar en una celda. Cuando prohibieron a Mercedes Sousa, prohibieron a todos. Nos callaron. Nos callaron y así vamos a quedar. La prueba está, creo que en su regreso, cuando ella volvió, lo que significó para todos. Fue un poco como soltarnos nosotros también cuando ella pudo volver a cantar acá. En este momento y a partir de marzo de 76, que se pudrió todo, que se pudrió, de que subieron lo que subieron. Y yo pienso que, no sé, con lo que están cantando es suficiente. No sé, o sea, va a salir igual, ¿no? Pero la nega es lo más grande que hay. En este momento el pueblo argentino está sediento de esas canciones. El pueblo argentino indudablemente está sediento no tan solo de canciones. Hay muchas cosas por las cuales está sediento el pueblo argentino. La Curestu está cansada de que nos marque la cosa que tenemos que oír y ver. Estamos cansados de la censura. Nos prohíben eso, nos piden documentos en la calle, nos persiguen, como pasó con toda la juventud y toda la gente que falta en este país y que tiene que vivir en el extranjero porque no los dejan venir acá a su patria. Lo importante es que esto no se vuelva, o sea, tomar el ejemplo de que esto es lo que ha pasado y que nos damos cuenta de que no se vuelva a repetir nunca más. Lo único que quiero decir a los señores gobernantes es que estas personas que ven acá de 18 o 20 años también piensan que no sirven solamente para ir a una guerra. Y a la negra le quiero pedir que nunca se venda, por favor, que siga cantando y diciendo lo que dice. Eso ha sido realmente siniestro. Con todo yo volví a cantar. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me meto tan mal y seguí cantando. Cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez que seguí cantando. Cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Cantando al sol como la cigarra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Cantando al sol como la cigarra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Muchas gracias. Bueno, pienso que una persona como ella, que realmente ama al país, el exilio le hace mal. Es una especie de muerte para una persona así, ¿no es cierto? como cualquiera que ame el país. Entonces la vuelta para ella es algo necesario, es algo que la hace volver a vivir. Yo la conocía, pero la redescubrí después del exilio y me gusta mucho más la música que hace ahora. Me llega mucho más, pienso que llega mucho más a la juventud. En el año 81 me fui a ver el submarino amarillo, por ejemplo, en España y me admiré y me dio vergüenza de mí misma por haber tenido el prejuicio de no haber ido a verla cuando se estrenó. De la misma manera, yo no había escuchado nunca a Charlie García, nunca había escuchado a León Gieco, nunca había escuchado a De Tarraguito Ross, no porque soy amiga, nunca había escuchado a Nito Mestre, por ejemplo. Indudablemente a ellos también les debe haber pasado lo mismo con nosotros. Es decir, el ser humano está lleno de preconceptos, lleno de prejuicios, y la falta de libertad no tan solo se siente en la libertad colectiva, sino en la libertad mental de cada persona. ¡Gracias! ¡Gracias! Tendré los ojos muy lejos y un cigarrillo en la boca, en el pecho dentro de un hueco, Y una gata medio loca Un escenario vacío Un libro muerto de pena Un dibujo destruido Y la caridad vaquera Un revisor inútil El chica compañía La radio a todo volumen Y una prisión que no es mía Una vejez sin temores Una vida reposada Un escenario vacío Un escenario vacío Y una flor cuidando mi pasado Y un rumor de voces Que me grita Y un millón De manos De mi amado Es el fantasma Tuyo Sobre todo Cuando ya Empece a quedar Sobre todo Y un millón Muy linda la canción Me gusta mucho Y me gusta también una canción Que grabé hace poquitito Con Charly Charly García y Milton Que dice Mamá la libertad Siempre la llevarás Dentro del corazón Te pueden corromper Te puedes olvidar Pero ella siempre está No es un millón No es un millón No es un millón Todos los días De vez en cuando Escuchas aquella voz Como de pan Nos ha de cantar En los aleros De la mente Con las chichas Pero a la vez Existe un transformador Que se consume Lo mejor que tener Que tiras atrás Te pide más y más Y llega un punto En que no quieres Mamá la libertad Siempre la llevarás Dentro del corazón Te pueden corromper Te puedes olvidar Pero ella siempre está Mandará Te puedes olvidar Te puedes olvidar Dentro del corazón Te pueden corromper Te puedes olvidar Pero ella siempre está Ayer soñé con los hambrientos Los que se fueron Los que están en prisión Hoy les perdé Hablando esta canción Ella fue escrita hace tiempo atrás Y es necesario cantar De nuevo una voz más Me parece válvulo que la negra haya incorporado Roca a su repertorio porque pienso que es una forma de integrar varias generaciones Tanto las generaciones anteriores como la nuestra Y así tenemos una música única No puede ser una música para cada generación Bueno, a mí me parece importante que Una persona que toda su vida se dedicó a hacer folclore Tratando de captar los sentimientos del pueblo Se dedique a fusionar de pronto lo que hizo toda su vida Que son las raíces del folclore Las raíces de lo que siente Con algo que también trata De rescatar los sentimientos del pueblo en este momento Que es el rock Aparte el mambo que tiene ahora De unirse al rock nacional me parece Pero perfecto Yo tengo la suerte de que mi hijo Me ha apoyado en esto Y que nunca me ha dejado caer Y tengo la suerte de escuchar realmente a los jóvenes De ser protegida por ellos Pero de escucharlo por otro lado Mi hijo me pasó un cassette de León Gieco Que me acompañó bastante en el último tiempo en París Gracias, buenas noches Solo le pido a Dios Que el dolor no me sea indiferente Que la reseca muerte no me encuentre Así hay solo sin haber hecho lo suficiente Solo le pido a Dios Que lo injusto no me sea indiferente Que no me abofete la otra mequilla Después de una garra me araño esta suerte Solo le pido a Dios Solo le pido a Dios Que la guerra no me sea indiferente Es un monstruo grande y pisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Es un monstruo grande y pisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Toda la pobre enocencia de la gente Toda la pobre enocencia de la gente Toda la pobre enocencia de la gente Solo le pido adiós, el hundido no me sea indiferente, si un traidor puede más que unos cuantos, que esos cuantos no lo olviden fácilmente. Solo le pido adiós, que el futuro no me sea indiferente, desahuciado está el que tiene que marchar, a vivir una cultura diferente. Solo le pido adiós, que la guerra no me sea indiferente, es un monstruo grande y pisa fuerte, toda la pobre inocencia de la gente. ¡Gracias! Cada uno lo que uno quiere y que hace muchos años nosotros no la ejercemos. Ojalá que tantas madres que han llorado tanto estos años, tantas madres puedan recuperar a sus hijos o puedan ser, como en el caso de esta canción, que sus hijos sean libres. Bastante difícil en este momento del mundo, pero ojalá sea así. Como un pájaro libre, de libre vuelo, como un pájaro libre, sí, te quiero. Nueve meses te tuve, creciendo dentro, y aún sigues creciendo y descubriendo, descubriendo, aprendiendo a ser un hombre. No hay nada de la vida, no hay nada de la vida, no hay nada de la vida, que no te asompo, como un pájaro libre, de libre vuelo. Como un pájaro libre, sí, te quiero. Cada minuto tuyo, lo vivo y muero. Cuando no estás mi hijo, ¿cómo te espero? Es en mí de un gusano, de rojo y cojo. Apenas abro un diario, busco tu nombre, como un pájaro libre, de libre vuelo, como un pájaro libre, así, te quiero. Muero todos los días, pero te digo, que hay que andar por la vida, como un mendigo, el mundo está en ti mismo, debes cambiar. Cada vez el camino, es menos largo, como un pájaro libre, de libre vuelo, como un pájaro libre, así, te quiero. Yo no tengo miedo de decir esto, ni quiero que ustedes tengan miedo de oírlo. Es importante para que nosotros saquemos los miedos de la cabeza. Hemos vivido mucho tiempo con miedo. Yo creo que debemos acostumbrarnos ahora y tener fe en que vamos a, si vamos a ir a una democracia, no tener miedo. Yo ojalá que sea así. Les ruego. Muchas gracias. Salgo a caminar Por la cita y la costa del sur Piso en la región Más vegetal del viento y de la luz Siento al caminar Siento al caminar Toda la piel de América en mi piel Y anda en mi sangre un río que libera en mi voz Su caudal Sol de alto Perú Sol de alto Perú Rostro Bolivia, esteño y soledad Un verde Brasil Bésame, Chile, cobre y mineral Subo desde el sur Hacia la estrella América y total Pura raíz Pura raíz de un grito destinado a crecer o a estallar Todas las voces, todas las manos, todas, toda la sangre puede ser canción en el viento Canta conmigo Los cita y el hospital Todas las voces, todas, todas las manos, todas, toda la sangre puede ser canción en el viento Canta conmigo, canta hermano americano, libera tu esperanza con un grito en la voz, así sea, hasta la vuelta. Todas las voces, todas, todas las manos, todas, toda la sangre puede ser canción en el viento. Canta conmigo, canta hermano americano, libera tu esperanza con un grito en la voz, así sea, hasta la vuelta. Canta conmigo, canta hermano americano, libera tu esperanza con un grito en la voz, así sea, hasta la vuelta. Cuando tenga la tierra, te lo juro semilla en la vida. Será un dulce racimo, que en el mar de las uvas, nuestro vino. Canta conmigo, canta hermano americano, libera tu esperanza con un grito en la voz, así sea, hasta la vuelta. Canta conmigo, canta hermano americano, libera tu esperanza con un grito en la voz. Canta conmigo, canta hermano americano, libera tu esperanza con un grito en la voz, así sea, hasta la vuelta. Canta conmigo, canta hermano americano, libera tu esperanza con un grito en la voz, así sea, hasta la vuelta. Canta conmigo, canta hermano americano, libera tu esperanza con un grito en la voz, así sea, hasta la vuelta. Canta conmigo, canta hermano americano, libera tu esperanza con un grito en la voz, así sea, hasta la vuelta. Canta conmigo, canta hermano americano, libera tu esperanza con un grito en la voz, así sea, hasta la vuelta. Canta conmigo, canta con un grito en la voz, así sea, hasta la vuelta. Con un grito en la voz, así sea, hasta la vuelta.